Al ritmo de acordeón, en esta oportunidad, ya le estamos diciendo a todos ustedes que se prende la fiesta del Festival Vallenato. Por ahí dicen, ya se acerca el Festival Vallenato, vinieron a invitarme. ¿Cómo es que dice la canción esa? La canción, se acerca el... ¿Cómo es? Ya comienza el festival. ¿Y en el line? Algo así. Bueno, Rafa, ¿qué más? ¿Cómo va todo? Un abrazo, gracias. Bienvenido. Contento, aquí con mi compañero Neider. Bueno, contento de ser parte de esta nómina de artistas de la Fundación de la Perla del Norte. Haciendo el invitado a todo mundo para este festival, que es la segunda versión. Segunda versión del Festival de la Perla del Norte en esta oportunidad, en esta versión. El Canal TRO como medio de comunicación hace parte también y se vincula a este importante evento. ¿Vas a ser parte de los artistas que se estarán presentando y actuando en la tarima Parque 300 Ángeles? Sí, bueno, cabe recordar que la Fundación ha tenido un gesto con todos los artistas norte-santandereanos de unirnos. Ya que, pues, bueno, ya saben que por el medio, por nuestros compromisos, nos alejamos mucho, pero la Fundación ha querido como integrarnos. Entonces, somos todos los artistas norte-santandereanos, nos reunimos muy frecuentemente y estamos para el 19 de octubre, 19 y 20 de octubre, la noche, la gala de apertura. De apertura, que será viernes. Va a ser un concierto, o sea, sin precedentes. Qué bien. Bueno, Rafa, yo te distingo desde hace rato, eres productor, bueno, también has tenido la oportunidad de trabajar como corista de otras agrupaciones y ahora como solista de la música vallenata. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás sentido? Bueno, Ana, pues, usted lo ha dicho, un poquito de recorrido por mi música, empecé en el vallenato como pianista y corista, en el 2004 tengo un estudio de grabación, ejerzo como productor musical y en el 2006 venimos trabajando con el vallenato y, pues, estamos ya con este proyecto que es un poquito de sacrificio, pero no imposible, poco a poco. Presénteme a su fórmula en el acordeón, por favor. Bueno, mi gente, le presento Osney del Quintero.